La nota de hoy, suicidio en adolescentes, una problemática que se agudiza. El distanciamiento social a causa de la pandemia por el COVID-19 permitió desarrollar grandes avances en materia de tecnología y conectividad digital, pero también provocó que se agudizaran problemáticas sociales que de forma previa ya eran consideradas problemas de salud pública, como es el caso del suicidio. A escala global, cada año más de 700.000 personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos, según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS. En Ecuador, esta problemática tiene una gran incidencia y afecta en gran medida a los adolescentes. Fuente Bloch de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. Aranzanzo Cisneros Vidal, directora de la Maestría en Psicología Clínica, con mención en Psicología de la Salud de la UTPL, indica que esta problemática registró un incremento en 2019, llegando a contabilizarse 1.214 suicidios por año. Esto significa que se produjeron entre 2 y 3 suicidios en adolescentes cada día. Con la llegada de la pandemia, menciona que esta situación se agravó, aunque todavía no existen cifras que permitan dimensionarla. De acuerdo a un blog de Duco, la adolescencia es una época de cambios físicos, emocionales y sociales en la que los jóvenes se enfrentan a diversos retos. Según los datos de la OMS, en el mundo, uno de cada 7 jóvenes de 10 a 19 años padece algún trastorno mental, un tipo de trastorno que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en este grupo etario. En el artículo de hoy, nos queremos centrar en las preocupaciones de los adolescentes para ver de cerca y entender mejor qué piensan y cómo actúan los jóvenes de hoy en día. ¿Cuáles son las preocupaciones más frecuentes de nuestros adolescentes? Cuando los niños se van haciendo mayores, comienzan a escuchar en su casa y en la escuela que las decisiones que tomen en ese momento influirán en toda su vida. Esto genera una gran responsabilidad. Suelen surgir temas importantes que condicionan su futuro o que son fundamentales en su presente, como las notas de la escuela, el estudio en la universidad, la educación sexual o la protección frente a embarazos no deseados. Las preocupaciones de los adolescentes no son las mismas que las de las personas adultas, pero también son importantes. En esta fase de la vida, las personas tienen que hacer frente a retos y situaciones difíciles en las que pueden cometer errores, pero también en las que aprenden. Las preocupaciones de los adolescentes suelen estar relacionadas con la aceptación social, la seguridad en sí mismos o su propia identidad. Algunas de las preocupaciones más frecuentes son las que detallamos a continuación. Disfrutar de una mayor libertad. Es bastante habitual que los adolescentes comiencen a pedir una mayor libertad en su vida respecto a la que han tenido cuando eran niños y niñas. En este sentido, los padres y madres tienen un papel bastante importante, puesto que deben encontrar un equilibrio entre la autoridad que tienen y la libertad de sus hijos e hijas, que comenzarán a criticar y a cuestionar las prohibiciones o limitaciones que les imponen sus padres. Otra, la integración en el grupo. La adolescencia es una época de la vida en la que buscamos ser aceptados a la vez que intentamos definir nuestra propia identidad para que se diferencie de la de nuestros padres y madres. Los adolescentes suelen preocuparse por su integración en grupos de personas de su edad, lo que les puede provocar miedo o ansiedad en el caso de no ser aceptados. En relación con este tema, se plantea la necesidad de prevenir las situaciones de violencia de género entre adolescentes, enseñándoles valores como el respeto, la igualdad o la tolerancia. Por honor al tiempo limitado, continuaremos con la segunda parte de este editorial la próxima semana. Me despido indicándoles que Dios no predestina a nadie para ir al infierno. Para ello es necesario apartarse voluntariamente de la gracia de Dios. Y una de las formas de apartarse es cayendo en pecado mortal. Y sin duda alguna, el suicidio lo es. Muchísimas gracias.